Al principio se desarrolló para las necesidades del ejército americano. Xtreme Tape es una cinta elástica y autovulcanizable de silicona. La cinta elástica para cualquier reparación, en cualquier lugar, cuando sea. Repara y sella los cableados industriales. Aísla y asegura los estuches de protección. Organiza los cables e hilos envueltos, protegiéndolos del calor. Impermeabilidad de cableados exteriores, satélites y paneles solares. Protección de los revestimientos de cableados dañados. Aislamiento de las tuberías de cobre. Elasticidad de un 300%, una capacidad de vulcanización muy rápida, buena resistencia en temperaturas desde menos 50 grados centígrados a 260 grados centígrados, hacen el nombre de Xtreme Tape. En aplicación de alta presión, utilizar al menos dos capas de cinta y estirar más la cinta para resultados satisfactorios. No hace falta utilizar estuche termo retráctil, garantizando un sellado a prueba de agua y aire. Gracias a su alta elasticidad, Xtreme Tape es una solución para parar los escapes de agua de las tuberías. Si una presión más importante es notable, estirar más la cinta y añadir una capa. No solo se trata de una cinta antifugas, sino también puede servir como cinta de enmascarar para proteger sus piezas en pintura epoxi. Muchos la utilizan en carpintería como abrazadera temporal durante el pegado de piezas de madera de forma irregular o poco convencional. Fácil de quitar, no deja residuos sucios de cola tal como en las cintas adhesivas eléctricas clásicas. Aplicaciones ilimitadas del Xtreme Tape No te deja plantado, ten a mano un rollo del Xtreme Tape. Repara, sella y protege. Sánchez No te deja plantado, ten a mano hirato las hunting de zu den pérles y ceintas adhesivas. Entonces, eso es un rollo del Xtreme Tape Abrir